El perro no dolerá. No, que te viento el piso, güey. No, no, duele. ¡Atención! ¡No me duele! ¡Ságanse ahorita el perro! ¡Cuidado con ese becerro! ¡Se lo quito! ¡Se lo quito! ¡Janta, lo quito! ¡Abre, lo grabo, güey! ¡Lo grabo que te está chingando, güey! ¡Se ha cuidado, güey! ¡Te va a matar! Se voy a morir, güey. Se voy a morir, güey. Se voy a morir, güey. Hay que llevarlo, güey. No se voy a enchapinar. Estas son las diversiones de estos cabrones en el cerro. ¡Vieron un pinche torazo! ¿Cuánto se paran? ¿En el rojo? Sí, en el rojo.